Fuerte debate por hundimiento de mi igualdad. Senador Orivista aseguró que demandaron la cartera de Francia Márquez porque el proyecto no contaba con estudios de impacto fiscal. La decisión de la Corte Constitucional de tumbar el Ministerio de Igualdad, creado por el gobierno Petro y dirigido por la vicepresidenta de Francia Márquez, ha generado fuertes cuestionamientos por parte de oficialistas, mientras que la oposición política ha manifestado respaldo a la media. La ex ministra de Energía y Minas, Irene Vélez, se pronunció en torno a este hecho, asegurando que el fallo del acto tribunal es celebrado solo por las élites colombianas, quienes a su juicio desprecian a las clases menos favorecidas. Aunque se acate decisión de la Corte, esta no representa el principio de justicia diferencial de la Constitución del 91, triunó la funcionaria, recientemente nombrada como cónsul de Colombia en Londres. Inaceptable es la mezquindad y el desprecio con la que las élites de este país tratan a la población empodrecida. Nos condenan a la guerra, dijo. Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia aseguró que en su momento demandaron al Ministerio de Igualdad porque el gobierno no presentó estudios de impacto fiscal. Es un tema que no es menor, ya que el país no puede seguir aprobando las leyes cuando no saben ni siquiera cuánto les cuesta. Es el caso de la reforma a la salud, es el caso de la reforma pensional, donde simplemente van aprobando. Luego las cuentas apilan. Después, comienza uno a conocer las noticias de que el gobierno no quiere relajar la norma fiscal porque no se está cumpliendo, dijo la congresista a Caracol Televisión. También manifestó que, a mí me parece que este ministerio puede tener un buen propósito, pero tenía una ejecución espantosa. 1.300.000 millones de pesos de los cuales 900 millones eran para la burocracia. Tenía cinco viceministerios, 700 funcionarios y apenas 400.000 millones para colombianos que están necesitando la inversión. Gracias. 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 Gracias.